Gente, queríais que volviera la serie, queríais que volviésemos a hacer equipos a suscriptores y aquí estamos, así que por favor, todo el mundo reventando el botón del like, ¿vale? Si este vídeo llega a 2.000 likes, la serie continúa. Si no, adiós. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web, FIFA Jackpot, con el código ERNES, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y sí chicos, volvemos con Haciendo Equipos a Suscriptores, de acuerdo a una serie que, bueno, pues la trajimos hace tiempo, la teníamos por ahí un poco abandonada, pero me habéis pedido que la vuelva a retomar, que vuelva a haceros equipos, que os ayude. Y aquí estamos, ¿vale? Quiero ver, por favor, muchísimo apoyo en este vídeo para ver que la serie os interesa y queréis que la siga trayendo por aquí. Así que vamos a intentar, como he dicho en la intro, llegar a esos 2000 licazos, ¿vale? Para participar en la serie, ya sabes que tienes que estar suscrito al canal, sí o sí. Y también déjame por ahí abajo, en los comentarios, cuál es tu presupuesto y los jugadores intransferibles que tienen que estar, sí o sí, en el equipo. Dicho todo esto chicos, vamos a ver la primera plantilla. Tenemos a Alejandro que dice, hola Ernest, juego con 433 versión 4 y mis intransferibles son Cap de Vila del Mundial, Payet, Winter Wildcard, Yaya Touré y Bardiol Future Star. Mi presupuesto es de 350.000 monedas. Vamos a ver qué hacemos, Alejandro. Vale, Alejandro, vamos con tu equipo, un equipo en el que tú me dices que usas esta formación, la 433 versión 4. Y por lo tanto, yo creo que lo ideal para esta formación es utilizar a Neymar en el MCO, ¿vale? Neymar en el MCO, con un presupuesto de 350.000 monedas, yo creo que te va perfecto. Y pasarías a poner a Payet de delantero centro, ¿de acuerdo? Los intransferibles me parecen muy top, ¿vale? Sobre todo, bueno, ese Guardiol tiene que ser impresionante. Por lo tanto, vamos a centrarnos en darle química a lo que tienes. Algún jugador se te va a quedar con dos de química, ya te aviso, pero claro, cuando juntamos varias ligas, ¿vale? Que aquí tenemos hasta cuatro ligas diferentes, pues es complicado. Pero ya te digo, voy a intentar dejar sin química el menor número posible de jugadores. Yo, pareja de centrales, aquí pondría Closterman, ¿vale? Con Bardiol, yo creo que te va a ir increíble, va a ser una pareja súper rápida. Y sobre todo, el mejor es Bardiol, pero Closterman también va a rendirte perfecto, ¿vale? Luego, yo aquí pondría algún Trap, ¿vale? Porque necesitamos un portero de la Bundes. Y claro, realmente el problema es que los Trap todos tienen, más o menos, como puedes ver, el mismo precio. Entonces, bueno, nos iríamos al de 89. Creo que te vas a pasar un pelín de monedas, pero bueno, a lo mejor lo puedes encontrar un poco más barato. Lateral derecho, Frimpón, ¿vale? Tirando de Bundes, evidentemente, Frimpón tiene que estar ahí 100%. O sea, me parece de las mejores opciones en la Bundes, súper rápido. Y ya veremos si saca alguna versión más. Yo, la verdad, que me hice el SBC en su momento y todavía lo tengo. Pero bueno, si no lo tienes, pues tira de lift, ¿vale? En el medio campo, Gendusi, ¿vale? Muy barato, muy barato. Te sale por 95.000 monedas ahora mismo. Está bien en el mercado. Es una carta súper completa. Una carta que yo he hablado de él muchas veces en el canal, porque me parece muy, muy bueno. Y nos quedarían ahora dos posiciones. Vamos a poner para la banda al señor Crepin Diata, un jugador que en la banda realmente te va a cumplir perfecto. Y el último jugador de la plantilla vamos a poner aquí a Simón, ¿vale? Pero va a ser para tirarlo a la banda. O sea, si este jugador puede ir de delante o centro, como puedes ver ahí. Lo que pondríamos sería un entrenador de la Bundesliga. Por lo tanto, todos estos te pillan la química. Y luego, si puedes, entrenador también de Brasil. Entonces, los únicos que se te quedarían más flojos de química serían Simón, Diata y Frimpón. Son jugadores de banda. Frimpón es lateral, se te quedaría con dos de química. Y Simón y Diata se te quedarían con dos de química también. El resto está todo full de química, con entrenador de Brasil y de la Bundes. Si no puedes de Brasil, pues nada. Es que los de Brasil es verdad que es complicado de conseguirlos. Pero vamos, el equipo se te queda una barbaridad. Es verdad que me paso del presupuesto unas 15.000 monedas, que tampoco es mucho. Y realmente se te queda un señor equipazo. A mí este equipo me parece muy bueno, sobre todo con el presupuesto que me has dejado ahí. Acuérdate de que Simón iría realmente a la banda. Este Neymar sería MCO y Payet sería delantero-centro. Que es el que tiene mejor tiro. Pones a Payet arriba, Neymar MCO y Simón a la banda. Fíjate qué dos balas tienes en las bandas. Con Simón y Diata, Neymar MCO y Payet de 9. Me parece un equipazo de locos. Vamos a ver con David, chicos, que nos dice Hola Ernest, enhorabuena por tu contenido. Me alegra los días. Grande David. Me gusta jugar 4-1-2-1-2 versión 2. Y mis intras son Jair Siño, Xavi Alonso Maldini y Enkunku de 92. Presupuesto 500k. Vamos a ver. Vale David, vamos con tu equipo. Me ha costado muchísimo, ¿vale? Porque, bueno, al final tres iconos. Quieres jugar 4-3-1-2 o, bueno, 4-1-2-1-2 en diamante. Así que, bueno, es complicado, la verdad, complicado. Primero ha sido decidir si Enkunku iba de MCO o de MCO. Yo he preferido ponerlo de MC porque lo veo súper completo. Creo que es súper rápido y te va a aportar mucho en ataque, pero también en defensa. El estilo de química pone algo más defensivo. Pero vamos, yo creo que Enkunku lo vamos a utilizar más bien en esa posición de MC. Entonces, necesitamos un MCD porque el otro Xavi Alonso debería ser MC para mí. Así que de MCD te propongo que te hagas el SMC de Turam, ¿vale? Además, seguramente tienes por ahí alguna media. Y es una carta que para MCD funciona de locos, ¿vale? Yo lo estoy probando y me gusta mucho. De hecho, lo llevo de titular ahora mismo. Me está gustando mucho ese Turam. Así que nos centramos un poco en los links también de la Ligan. ¿Qué pasa? Que claro, centrándonos en links de la Ligan, ya el equipo no te va a quedar full de química, ¿no? Porque evidentemente para Enkunku es un poco más complicado. Vamos a colocar a Spence de lateral derecho. Y ojo con lo que vamos a hacer, porque como Enkunku va a ser MC, ¿quién puede ser el MCO? Pues el señor Neymar, ¿de acuerdo? Neymar MCO, chicos. Para MCO, de lo mejor que podéis tener calidad-precio. Regate increíble, animaciones propias y 5 de skill, 5 de pierna mala. ¿Vale? Esto es importantísimo para un MCO, sobre todo, a la hora de dar pases, a la hora de llegar a porter y marcar goles. Así que Neymar MCO, tendríamos a Enkunku y Chao de Lonzo de MCs y Turam de MCD. Vamos a terminar de darle la química a Enkunku con un poquito aquí de Bardiol, ¿vale? Un poquito de Bardiol, que nunca viene mal. La versión, evidentemente, tiene que ser la del Mundial, porque para la otra no nos llega. Fijaos la diferencia de precio, que es abismal. Así que colocamos por aquí a este Bardiol. Y chicos, ahora necesitaríamos algo más de la Bundes y vamos a colocar a este Trap. Os recomiendo que pongáis un entrenador, posiblemente, porque claro, de la Bundes ya hay 3 jugadores, por lo tanto no vamos a subir la química. Entonces, un entrenador alemán. ¿Para qué? Para la química de Trap, ¿vale? La química de Trap, que se quede al menos con 2, para que tengáis a Trap con 2, Guardiol con 2. Por ahí va a ir el tema. Esto yo lo pondría así. Ya, si tú ves alguna otra opción, pero vamos, los 2 con 2 de química tampoco se nos queda nada mal. Y ahora, chicos, vamos a colocar aquí al señor Fabio. Un lateral que, la verdad, no va mal. Es verdad que creo que se nos queda un poco corto con el resto del equipo, pero bueno, al final tenemos medio millón de presupuesto y tampoco nos sobran las monedas. Así que vamos a colocar aquí a este Fabio. Y como ves, nos queda una posición solo, la de delantero-centro. Y aquí, a mí hay un jugador que me gusta mucho y que creo que te va a hacer muy buena pareja con Jair Siño, que sería Mavididi, ¿de acuerdo? Mavididi, muy buena opción para jugar delantero-centro. Es un tío que tiene algo de físico, es súper rápido, tiene un tiro bastante decente. Como ves, vas a tener arriba a Mavididi con Jair Siño, Neymar en el MCO, luego ese mediocampo en Cuncuché y Alonso con Turán detrás, cerrando todo, todos los espacios, todas las contras. Y luego la defensa, como ves, no está nada mal, con Fabio y Spence en las bandas y Bardioli y Maldini defendiendo. Yo creo que se nos queda un equipazo brutal. Recuerda poner un entrenador alemán para la química de ese Kevin Trapp, que se nos quede al menos con dos. Y David, creo que se te queda un señor equipazo. Vamos con Leonardo, chicos, que nos dice Buenas Ernest, Intransferibles, Mane Flashback, Ramos Flashback, Turán Future Star, Jair Siño Medio y Bailey Winter. Presupuesto 1 millón, formación 4-3-2-1, espero que me puedas ayudar. Vamos a ver. Bueno, Leonardo, vamos con tu equipo, un equipo que particularmente me encanta como lo hemos resuelto, porque me has dicho 4-3-2-1, y de hecho vamos a tirar a Mane a una banda, Jair Siño va a ser el delantero de esa 4-3-2-1, delantero centro, Jair Siño de 9 va, increíble. Y en la otra banda vamos a colocar a Coman, ¿vale? Vamos a colocar a Coman, que es verdad que no tiene mucho tiro, mejor en el tiro y pase, ¿vale? A este Coman, pero tiene las 5 de skill, es súper rápido, una auténtica bala, y además, chicos, vamos a ayudarnos a darle la química, primero a este Mane, segundo a un Davis, que va a ser impresionante, o sea, es uno de los mejores laterales izquierdos del juego, sin duda, y también damos la química con Gravenberg, y tenemos todo lo que sería el Bayern formando esa química, ¿no? Los 4 jugadores del Bayern que necesitamos para la química, como ya sabéis, con 4 en el mismo equipo, pues ya están todos con la química, ¿no? Vale, y ahora ya nos podemos centrar en lo que sería Ligan. Ligan, vamos a estar muy fuertes en este equipo de laterales, porque vamos a meter también a Hakimi, chicos, la versión IF, que esta semana es verdad que ahora ha subido 60.000 monedas, ha subido bastante, pero merece muchísimo la pena para darle química a, primero, a tu Ramos, y segundo, también a este Turán. ¿Quién puede ser tu otro jugador de medio campo? Pues el señor Gendusi, ¿vale? Y como ves, vas a tener un medio campo bastante completo. En esa 4-3-2-1, yo sí que te recomiendo que el más defensivo sea Turán, pero los otros dos van a ser jugadores que, bueno, pues que tienen bastante llegada, tienen un tiro bastante decente, tienen cierto regate, o sea que lo van a hacer bastante bien, y sobre todo los tres son muy rápidos, que eso es algo que me gusta muchísimo. Para completar el equipo, pues un poco ya a tu elección, ¿no? Pero yo aquí creo que pondría un Donnarumma, el normal, ¿eh? Tampoco te calientes, píllate Donnarumma de oro, y como ves, se te queda el equipo por 1.012.000 monedas. Tampoco es que me haya pasado demasiado, la verdad que se te queda un señor equipa. Y gente, nos queda solo una plantilla el día de hoy, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeo, como os he dicho, ¿vale? Reventad el botón del like, quiero que llegue a 2.000, para que la serie siga apareciendo por aquí, por el canal, me gustaría traer uno a la semana, pero evidentemente quiero ver que vosotros le dais mucho apoyo a este tipo de contenido, ¿vale? Así que todo el mundo reventando el like. Y si quieres participar, ya sabes, suscríbete y déjame ahí abajo un comentario con tu caso. Ahora sí, vamos a ver la última plantilla del vídeo, chicos. Tenemos por aquí a Pablo, chicos, que nos dice, hola, bro, aquí te dejo mi equipo, intransferible, Ramos Flashback, Mbappé Poteme, Vieira de 90, presupuesto 2.000.000. Veamos qué podemos crear. Saludos. Bueno, Pablo, vamos con tu equipo. Aquí la verdad que hay muchas opciones, ¿vale? Chicos, aquí tenemos 2.000.000.000 de monedas y evidentemente, pues hay un montón de opciones, un montón de cosas posibles que se pueden hacer. Yo creo que, bueno, vamos a optar por meter varias ligas, ¿vale? Por meterle un poquito más de chicha al equipo, un poquito más de gracia, darle un poco de originalidad. Así que, bueno, pues vamos a empezar por buscar una pareja para Ramos que sea más rápido que él. Y tenemos a este Tomori, ¿vale? Este Tomori Winter es uno de los mejores centrales del juego, sin duda. Defensivamente y por ritmo es una locura. Así que ponemos a Tomori. Y ahora vamos a buscar cosillas de la serie, como por ejemplo, tenemos a Teo, nos vamos a quedar con el If. Y también en banda vamos a colocar a el Sarawi. Estefán el Sarawi, una carta que a mí particularmente me gusta mucho y una carta que, bueno, pues tiene un ritmo muy alto, tiene las 5 de skills, así que muy recomendable, Estefán, el Sarawi, ¿vale? Le damos química también, damos link a jugadores de la serie A. Y ahora vamos a cambiar un poco pues la liga. Vamos a buscar algo que le dé química a este Ramos. No hay nada mejor, evidentemente, que el señor Donnarumma, ¿vale? Otro jugador, me quedaría con el normal, no invertiría en el If porque creo que tampoco hay mucha diferencia. Otro jugador que nos va a venir bien para la química y que también va a dar muy buen rendimiento es el señor Spence, un jugador que al final, con el rollo de que es inglés y de que es de la League One, nos va a ayudar un montón siempre con los links, ¿vale? Aquí en este caso, por ejemplo, pues le está dando a Tomori y también da a los de la Ligan, como en este caso, Ramos, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a cambiar de liga totalmente y nos vamos a ir a la liga, Liga Santander, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo creo que un jugador que puede ir muy bien al lado de Vieira es este de Jong, un jugador que, bueno, pues con cazador o con algo que le suba el tiro, se queda una cartaza impresionante, ya tiene un precio más o menos bueno, está por unas 300 y algo y me parece un precio buenísimo. Y uno de los mejores jugadores que tenéis, calidad-precio para la banda derecha, ya sabéis que es de Embeleif, por lo tanto, le colocamos por aquí y nos ayuda con esos links también del señor Frenkie de Jong. Nos queda un jugador que sería el delantero centro, chicos, y nos vamos a pasar un pelín del presupuesto, pero creo que para hacer pareja con Mbappé, este Griezmann del Mundial nos viene de lujo, chicos, porque tiene mejor pase que Mbappé, tiene las 5 y 5 y evidentemente eso nos va a venir de locos. No tiene el ritmo que tiene Mbappé, pero sí que tiene un gran disparo, por lo tanto, ese Griezmann con cazador se queda un delantero impresionante. Como veis, nos pasamos un poquitín del presupuesto, se podría cambiar a Theo por el normal, por ejemplo, en caso de que no te llegue, Theo por el normal y arreglado. Entrenador, yo pondría uno de la Liga, ¿vale? Pondría un entrenador de la Liga y seguramente pondría holandés para que le suba también a Frenkie de Jong. Nos interesa subirle a Ramos y nos interesa subirle a Frenkie. El Sarawi y Spence, bueno, nos da un poco más igual. Ya sabéis que yo siempre, chicos, intento que los jugadores que se quedan con menos química, siempre como mínimo dos, ¿vale? Siempre mínimo dos de química, pero que sean los de las bandas, ya sean MI, laterales, cosas así, ¿vale? MI, MD, lateral derecho, lateral izquierdo. Ese tipo de jugadores me importa un poco menos que tengan dos de química. Los delanteros, los medios y los centrales me gusta que siempre tengan tres de química, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta es la plantilla, última plantilla del vídeo. La verdad que creo que se te queda un equipazo brutal. Sí, es verdad que había mil opciones, pero bueno, he querido acompañar a este Mbappé con este Griezmann y acompañar a este Ramos con este Tomori. Así que ahí es donde yo me he dejado las monedas en este equipazo, chicos, que la verdad que se te queda un equipo muy top y encima muy original porque estamos juntando Liga 1 con Serie A con Liga Santander. Así que, equipazo. Y chicos, llegamos al final del vídeo. Eso ha sido todo el día de hoy. La verdad que son equipazos brutales y si quieres que haga tu equipo, recuerda suscribirte al canal, te dejo un botón por aquí para que te suscribas totalmente gratis y te estaré dejando por aquí dos vídeos que hemos subido recientemente por aquí por el canal. Si te gusta este tipo de vídeo, el de hoy, por favor, mucho apoyo en forma de likes, ¿vale? Que es un tipo de vídeo que me gusta mucho traer, pero a veces no tiene el apoyo necesario. Tardo una hora, una hora y media en grabar estos vídeos, chicos, así que por favor, darle muchísimo amor. Señores, por mi parte eso es todo. Nos vemos mañana aquí a la misma hora con un nuevo videazo. Adiós.